Y nos vamos a algo que tiene que ver con la energía. Y uno dice, bueno, en cierta manera, ¿cómo nos vamos a manejar con ella? ¿De qué manera? Y uno piensa y ve las compañías cómo día a día están trabajando más en algunos parámetros que tienen que ver con el tema de la sustentabilidad. Y nada más, nada menos también con la inversión social. Hace días, nada más, estuvimos en la presentación de un reporte social casi, te diría, tripartito, pero nos va a contar ella. Verónica Argañarías, que no sé si está aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en Salta, la directora de comunicación de Naturgy. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes para todos. Gracias. Hoy me encuentran en Tucumán. Ah, bien. Porque soy tucumana. La semana pasada sí estuve en Buenos Aires y también estuve en San Juan. Así que, bueno, vamos rotando en función de las necesidades y de los eventos que tenemos. Hermoso Tucumán. Hermoso Tucumán. Hermoso. Mira, te hacía de salta, no sé por qué. Te hacía de salta, pero bueno. Verónica, en la semana pasada estuvo la presentación y a mí me gustaría, bueno, cuando se habla de un reporte social es como muy lejano a la población, es un poco difícil de deglutir porque, digamos, no se entiende. A mí me gustaría que vos puedas contar en llano qué es Naturgy y dónde vemos la compañía que posiblemente la veamos todos los días en nuestras vidas, pero dónde la vemos. Bueno, Naturgy es una compañía que tiene presencia en más de 20 países, es líder en energía. Cuando hablo de energía, particularmente en lo que tiene que ver con redes de gas y de electricidad y energías renovables. Para lo que es Argentina, puntualmente, tenemos la distribución de gas natural en 30 partidos de Buenos Aires, norte y oeste, en la zona de Lamba. Bien. Esto hace ya 31 años, la presencia desde la privatización. Después lo que es la distribución de gas natural en el norte del país, Tucumán, Salta, Santiago y Jujuy, en 120 localidades. Y después la distribución de energía eléctrica en la provincia de San Juan. Esto hace que lleguemos a 2.400.000 hogares en lo que es la distribución de energía en el país. Y la casa matriz de Naturgy está en España, en Madrid. Y todo el plan estratégico está basado o apunta en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, lo que vos tuviste la oportunidad de participar hace unos días fue justamente en la presentación del informe de sostenibilidad de Naturgy, que para este año lo que tuvo de innovador es que hicimos el lanzamiento para las tres compañías de grupo. Si bien para el caso de Naturgy, Iván o Buenos Aires era el vigésimo reporte, ya sé que se viene haciendo reportes desde el año 2004, era el tercero para el área de distribución del norte y el primero para Energía San Juan. O sea, lo que estamos haciendo es integrar a los tres negocios, alineándonos a los que son la política de responsabilidad corporativa que tiene el grupo y también con el plan de sostenibilidad del grupo. Y vos decías, ¿cómo bajamos esto de manera que se puede entender qué es lo que se hace? Lo que se hace es transparentar una rendición de cuentas de lo que tiene que ver con todo lo que es la materia social, ambiental y de gobernanza de las compañías que operan en Argentina. De transparentar, rendir cuentas. Cómo la compañía se desarrolla en el país, cuáles son sus números, cómo impacta en forma directa a los corazones de cada persona, a los hogares. Y uno piensa, bueno, prendés la cocina, o sea, ponés, encendés y salgás. Pero no sucede así en todas las provincias y en todos los hogares. En algunos lugares todavía hay una determinada calefacción, algunas tienen sus consecuencias. Esta realidad, si la tendrías que plasmar, ¿cuál sería, Verónica? Sí, todavía falta mucho, digamos, por... Si nos vamos a los datos del último censo, hay mucho todavía para crecer en lo que es la cobertura del gas natural, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está procurando hacer ahora y a lo que nosotros también aspiramos, o sea, tener mayor cantidad de clientes que puedan gozar de lo que es el beneficio de contar con gas natural, ¿no? Que es tenerlo de forma ininterrumpida, que esté en condiciones de seguridad. Como vos decía, prender la hornalla requiere la participación de toda una cadena de suministros que empieza con la extracción del gas en boca del pozo, ponerlo en el punto de ingreso al sistema de transporte. Y de ahí pasa a los city gates, que son las distribuidoras de gas natural. De ahí se baja la presión para que llegue a los hogares. Entonces, bueno, ahí intervienen muchas partes y es todo lo que se hace para que esto sea también en condiciones de seguridad, ¿no? Y en la presentación veíamos también, las compañías tienen una pata de decir, bueno, ¿qué pasa en nuestras comunidades? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuál es la carencia? ¿Cómo podemos reparar? ¿Cómo podemos acompañar? Y la verdad que me pareció interesante la pata de inversión social que hace la compañía, sobre todo de la mano del CORD, del negocio de ustedes, pero también beneficiando a mujeres. ¿Cómo sería eso? Así es, bueno, lo que tratamos de hacer es justamente bajar al territorio, hacer diálogos con los grupos de interés, articular con las fundaciones, con las asociaciones civiles que trabajan en cada territorio para ver justamente dónde están las necesidades, dónde están los puntos de dolor, para que estos programas de inversión social se adapten a lo que es la situación de la región. O sea, tratamos de... Por eso no existe un solo plan de sostenibilidad de grupo para el mundo, sino que lo que hicimos nosotros es bajarla a la Argentina, al contexto de la Argentina, a la situación nuestra. Y tenemos programas como SER, que hacemos con Fundación FLOR, que consiste en dar capacitación a mujeres que tienen alguna situación por la cual no pueden acceder a un trabajo genuino, y se les da herramientas para que puedan llegar a integrarse y buscar justamente acceder al mercado formal. Y lo mismo con los cursos que se da también con Energía del Sabor, que lo venimos haciendo ya hace varios años en Buenos Aires, con tres asociaciones diferentes, con SILOE, con Peregrina y con UTRA, y en Tucumán también con el Banco de Alimentos de Tucumán. Esto es brindarle capacitación para que se puedan formar y tener una certificación que les permita o emprender alguna actividad productiva o acceder a una salida laboral con un oficio vinculado a la gastronomía. Verónica, sé que tenés poquito tiempo, pero quería aprovechar esta última pregunta. ¿Qué sentís que debería faltar, o a lo mejor posiblemente, en las últimas noticias de otras empresas relacionadas a la industria extractiva, te hablan también de que Argentina en breve vamos a poder comenzar a exportar gas? ¿Crees que estamos en un escenario donde esto sea viable y de alguna manera esto va a impactar, de alguna manera, como estamos diciendo recién, a los hogares en forma directa? ¿Más beneficio? ¿Qué estaría faltando? ¿Podría cambiar en los próximos años? Sin dudas que estamos en un momento donde la energía va a ser una de las patas fundamentales para que eso suceda. Creo que estamos en el camino correcto. Hay que seguir trabajando para que se generen las inversiones que se necesitan. Lo que es vaca muerta, tenemos el segundo recurso más grande del mundo de lo que es reservas de gas natural, así que eso es algo positivo y que creo que se están tomando las decisiones adecuadas para que eso pueda impactar positivamente, ¿no? Si tuvieras que cerrar esta nota y yo te pregunto tu propósito en la compañía, ¿en algún momento lo pensaste? Porque viste que somos del interior, porque yo también soy rosarina, pero atienden Buenos Aires, Jesucristo. ¿Qué sentís que podrías dejar como marca propia en la compañía? Bueno, yo creo que el mensaje que yo siempre doy es que no existen los límites, que eso es algo que uno tiene que ser como el motor que te impulsa a seguir siempre hacia adelante. Yo tengo cuatro hijos, estoy en Tucumán, pero voy y vengo. Creo que, como te decía, no hay límite, todo tiene que ver con ponerse el objetivo y tener disciplina y constancia, y eso, bueno, es lo que hace que uno vaya de a poquito consiguiendo los logros. Yo estoy hace 27 años ya en la industria, así que creo que estoy dando paso a paso y que a todos les tiene que llegar ese mensaje, ¿no? Bergónica Argarañadas, muchísimas gracias por acompañarnos, para entender la sustentabilidad de otra manera, a veces que queda como medio etéreo, pero sería importante poder bajarlo cada día, se nota más todo lo que tiene que ver con cómo y de qué manera las empresas entregan sus informes y explican de qué manera se trabaja y las nuevas generaciones así lo reclaman. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Muchísimas gracias, Sara, y a toda la audiencia. Un gran abrazo. Verónica Argarañadas, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy en la Argentina y el relacionamiento con el gas. Hay veces que uno lo ve etéreo, lo ves lejano, pero bueno, todavía hay muchas familias que no tienen un acceso y se habla que posiblemente a partir de algunos movimientos relacionados con la industria extractiva, con este barco que se acercó y que posiblemente para el 2025, 2026, no recuerdo, PAE lo coloca ahí en Río Negro, pueda generar un cambio y mayor cantidad de personas tengan acceso al gas.